Durante seis años, Sandra Barneda y Nagore Robles fueron una de las parejas más estables y queridas del ambiente artístico nacional. Sin embargo, a principios de febrero, comunicaron a sus seguidores que habían tomado la decisión conjunta de continuar con sus vidas por caminos separados. El amor también significa aceptar los finales y dejar ir, aunque sea una decisión difícil, expresó la presentadora de La Isla de las Tentaciones en su cuenta oficial de Instagram. De este modo, puso punto final a la historia de amor que construyó durante varios años junto a quien creyó que sería la mujer de su vida. Sandra Barneda y Nagore Robles, pese a no estar juntas como pareja, mantienen una bonita amistad. Fuente, imagen de archivo. Si bien, desde un primer momento, ambas fueron sinceras sobre los motivos que las impulsaron a terminar aquella relación, con el paso del tiempo, tanto Sandra Barneda como Nagore Robles compartían frases nostálgicas que encendieron las alarmas de sus seguidores. Por lo tanto, muchos aseguraban que pronto surgiría una reconciliación entre la escritora y la exparticipante de gran hermano. Sin embargo, ahora, la revista Lecturas confirmó de manera exclusiva una noticia que podría impactar de lleno en el corazón de Nagore Robles, debido a que Sandra Barneda estaría iniciando una relación romántica que la mantiene ilusionada. De hecho, existen fotos que dejan al descubierto el presente sentimental de la presentadora, cerrando de esta manera un capítulo en su vida. La autora de Las olas del tiempo perdido se mostró paseando por las calles de Madrid, del brazo y muy cómplice, junto a su enamorada. Según detalla la revista, la nueva pareja de Sandra Barneda pasó la tarde en su casa, compartiendo un agradable momento y afianzando la relación que provoca alegría e ilusión luego de su ruptura amorosa con Nagore Robles. Por el momento, se desconoce la identidad de la mujer que alegra los días a la ex de Nagore Robles. Lo que sí se sabe es que el amor llegó a la vida de Sandra Barneda en su mejor momento profesional y personal, puesto que La isla de las tentaciones es todo un éxito, y le abre las puertas a muchas oportunidades laborales en la pantalla chica. Sandra Barneda y Nagore Robles mantuvieron una relación sentimental durante seis años, pero a principios de 2022 pusieron punto final a su historia de amor. No obstante, en el 2019, la pareja de famosas ya había tomado distancia, motivo por el cual todos sospechaban que podría existir una reconciliación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!